Estremo Duro suma un nuevo concierto a la gira de despedida con la que recorrerán España este año. Será el próximo 25 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacio Madrid, donde también actuarán los días 5 y 6 de junio. De esta manera el grupo trata de atender la extraordinaria demanda de entradas que se ha generado desde que anunciaran su retirada y además han señalado que en el caso de que se vendiera muy rápido, aún podrían tocar también el 24 de julio, algo que todavía no han confirmado. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana, a través de las plataformas habilitadas por el propio grupo. Y además al mismo tiempo sacarán las entradas que estaban bloqueadas, a las que se suman las que el grupo ha conseguido ampliar a día de hoy para las fechas que salieron en diciembre. De esta manera Estremo Duro satisface las demandas de los miles de fans que agotaron las entradas de la gira en un tiempo récord. Ciudades como Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao podrán disfrutar del mítico grupo de rock por última vez antes de que digan el último adiós.